Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en este momento te desconocí Yo no fui tan mala, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nerviosa si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Sé que voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti No te olvidé No te olvidé No te olvidé No te olvidé No te olvidé